Hola gente, ¿cómo están? Aquí tramitando ni en vivo, peor en directo desde la biblioteca de Kibbs. Hoy, ¿por qué no hay mujeres presidentas? Preguntas delicadas. El otro día, mi profesor de historia pidió que hagamos grupos. Un grupo de mujeres que dije a por qué los hombres no deben gobernar y viceversa. Fue entonces cuando me ilumino. Lo primero que hay que decir es que hace años el mundo era machista y la mujer no tenía ningún derecho y no participaba en la política. Ahora en estos tiempos actuales esas cosas han cambiado. Pero, ¿la gente no vota por las mujeres porque son mujeres? Pues esto puede que sea cierto, pero una razón más concreta es porque algunas mujeres se han postulado a la presidencia por ser mujeres y no para cambiar algo en las leyes. Y la gente prefiere votar por el tipo que expulsara a sus esclavos antes que la mujer que lucha por aprobar el aborto. Ahora, la mayoría de la población en la mayoría de países son mujeres y si las mujeres votaran por la candidata mujer, seguramente ganaría. Pero, ¿por qué las mujeres no votan? ¿Por la candidata mujer? Pues porque usan el sentido común y votan por el candidato que más les conviene, como el que promete empleo o el que promete aumentar la jubilación. Y no por la que sólo promete una cosa que ni les va ni les viene. Puede ser por mismo pregucio que las mujeres que sí son aptas para ser presidenta no quieren serlo o porque no les interesa. Tercera pregunta, ¿las mujeres no son aptas para ser presidentas? Típico de feminaz es quejarse de eso. El género no define si son aptas para serlo. Diferente es que no quieren gobernar un país. Porque un ejemplo de persona no apta para gobernar un país es Nicolás Maduro, un taxista que sólo es presidente porque debía rellenar un puesto y el presidente murió. No sé si hubo buenas presidentas. Pongamos un ejemplo. La primera presidenta de Ecuador sólo estuvo unos días porque el partido no podía controlar el país con ella. Más o menos como Lenín Moreno. No hay mujeres presidentas porque no hay mujeres que se postulen y propongan algo que el pueblo quiera. Eso ha sido todo, brillo a mis curiosos seguidores. Seré una mujer, aunque duela sin él, cuando venga el recuerdo, lo ignoraré. ¡Suscríbete al canal!